Hola amigos, gracias por ver el video. ¿Sabías que en la primer foto que transmitió el telescopio James Webb enviado por la NASA? Hay dos galaxias espirales igualitas a la Vía Láctea que es en la que nosotros vivimos. Vamos allá y se las voy a mostrar. Vamos a hacer un zoom y les voy a mostrar la primera. Aquí la tienen. Esta es una galaxia espiral igual a la Vía Láctea que es en la cual está habitado nuestro sistema solar. Vamos a hacernos un poquito hacia una orilla y vamos a poder ver otra galaxia espiral igual a la Vía Láctea en la cual está nuestro sistema solar. Aquí la tenemos. Hay dos galaxias espirales en esta pequeña foto que de un punto tan pequeño que tomó el telescopio James Webb de la NASA. En colaboración con la Agencia Espacial Europea y Canadiense, dos galaxias espirales. Aquí vemos una que está súper hermosa. Y en la otra y en la otra y en el centro está la otra que esta se mira súper mejor. Aquí la tenemos. Qué hermosa imagen la que nos acaba de brindar este telescopio en su primer foto que acaban de hacer pública del telescopio James Webb. Es una imagen súper hermosa, más nítida y salen más galaxias que las que tomó el telescopio Hubble. Gracias amigos por mirar el video. Compártelo con todos tus amigos. Dale like. Coméntalo y nos vemos y hasta la próxima. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Dejaré los links en la descripción del video y también seguirme en mi página de Facebook. Hasta la próxima y los dejo con esta bonita foto de esta galaxia espiral. Aquí la tienen. Chao. 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 Chao.